También en Tapachula, el presidente del Grupo Social Factor Soconusco, Octavio García Mazariegos, en coordinación con locatarios de mercados de la ciudad, presentaron propuestas ciudadanas con las cuales se busca mejorar las condiciones de estos lugares, principalmente en materia de infraestructura, las cuales están en deplorables condiciones. Señaló que el documento se ha entregado al presidente electo Neftalí del Toro Guzmán, quien ha escuchado cada una de las propuestas y se espera que se pueda dar seguimiento, ya que en días pasados señaló que durante su administración se dará prioridad a la reactivación de servicios básicos y la mejora de los lugares públicos. Dijo que en pasadas administraciones se ha solicitado invertir recursos para el mejoramiento de estos lugares públicos, que por tradición de la gente se niega a morir porque los edificios de la mayoría de los mercados se encuentran en pésimas condiciones, a excepción del mercado San Juan, por lo que se espera haya durante esta administración las gestiones correspondientes para remodelación de estos centros de abasto.